Mariano, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Bueno, de un emprendimiento que estamos lanzando, ya lanzamos hace un mes aproximadamente, pero se viene trabajando hace unos dos años en Santa Fe, que tiene que ver con un sitio web, un portal, donde toda la ciudadanía puede realizar pedidos en los comercios de delivery de toda la ciudad. Puede reemplazar el clásico llamado telefónico, pero haciendo el pedido a través de un sitio web en Internet. Muy bien. Y recordemos que Mariano forma parte del clúster del software, ¿no es cierto? Sí. De la Unión, que están adheridos a la Unión Industrial de Santa Fe, y les pedía el domingo pasado que todos aquellos que estén vinculados con el software se pongan en contacto con ustedes, porque estamos haciendo una conscripción de socios. Sí, bueno, precisamente era un poco el motivo de la visita el domingo pasado, que era llamar e invitar a todo tipo de empresas que tengan base tecnológica para formar parte de esta Cámara que ya lleva unos 3, 4 años trabajando y que tiene el objetivo de luchar por intereses comunes del sector. Mariano, ¿nos está acompañando? Juan Cruz. Juan Cruz, ¿no? Están también en el mismo... Estamos en el mismo emprendimiento. En el mismo emprendimiento, un emprendimiento digital. Sí, bueno, precisamente emprender con un proyecto de tecnología en Santa Fe es bastante arriesgado, complicado, pero nos lanzamos a un proyecto donde venimos a ofrecer un servicio a la ciudadanía y también a los comercios para que, bueno, la gente pueda reemplazar el clásico imán de la heladera o pueda tener una alternativa a los folletitos para poder tener la oferta gastronómica de la ciudad. Y estamos sumando algunos otros comercios también, como por ejemplo veterinarias, con productos para mascotas. Veo que se ha sumado, señores, y aquí lo tenemos, el tío Jorge con sus jardines al sur. Exactamente. Y él tiene un delivery para mascotas, en este caso. En este caso también los productos para mascotas van a estar disponibles y, bueno, una posibilidad para los comercios de poder ampliar su oferta y de recibir pedidos de... Vamos a ver algunas imágenes, señor director, de lo que ha traído Mariano. Este es el portal, digamos. Sí, el sitio web se llama voypidiendo.com y, bueno, estamos, como te decía, lanzando hace un mes y, bueno, Juan puede comentar algunas cosas más del proyecto. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hace la gente para entrar, para pedir? Porque él decía reemplazar el imán, pero el imán es fácil. Vos va y lo mirá, tomás nota, ahí ya... No, lleva un trabajito un poquito más grande, no para el usuario, el común consumidor de este producto, sino para nosotros que estamos intentando imponer esta modalidad. Este es un producto desarrollado, bueno, por la empresa de Mariano y con el apoyo logístico, comercial de nuestra empresa, la cual nos convenció automáticamente, Mariano, de que el producto valía la pena. ¿Cuál es tu empresa? CPA, Marketing y Comunicación. Ah, muy bien. Una empresa que trabaja hace años acá en la ciudad y alrededor y, bueno... ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿A Marketing y Comunicación? Marketing y Comunicación, fundamentalmente, y, bueno, estamos... Cuando Mariano nos comentó de este desarrollo que venía trabajando hace un largo tiempo, nosotros le planteamos la posibilidad de participar en imponer el producto en la ciudad. Con una primera etapa de buscar comercios para que en un futuro los usuarios tengan la posibilidad de tener oferta para elegir dentro del portal. Dado que este portal, como te decía Mariano, vino a reemplazar el clásico... Búsqueda, la guía... ¿Es una especie de páginas, marizas, interactivos? ¿Cómo lo podríamos definir para la gente? A ver, una definición que me gusta darle es una central de pedidos, donde estamos aglomerando diferentes comercios, principalmente el rubro gastronómico, donde la gente puede pedir la comida para su casa o bien encargar para pasar y retirar por los comercios. Con la novedad de que... Discúlpenme que sea elemental en esto para preguntar, porque trato de imaginarme la pregunta de los televidentes, yo también soy un televidente. El consumidor. Un consumidor, efectivamente. Es decir, ¿cuál es la diferencia de levantar el tubo, mirar el imán en la heladera y pedir con lo de ustedes? Por ahí la principal diferencia es que acá es como una centralizadora de pedidos y uno es raro que tenga todas las cartas actualizadas de todos los comercios que hacen delivery gastronómico de la ciudad en su heladera o en los folletos. Y para el comercio, por ahí es difícil poner en la heladera de los consumidores una carta actualizada de precios y productos todos los días. Con el sitio se pretende eso, tener un lugar donde estén todos los comercios con delivery. Y ahí te ponen los productos, la foto, el precio. Exactamente. Y por ejemplo, pedir... Si no tenés que buscar el folleto y no sabés en qué cajón lo dejaste. Y por ejemplo, una funcionalidad importante que tiene el portal es pedir cuando el comercio está cerrado. Vos por teléfono llamás a un comercio ahora y seguramente... Ah, bueno, al mediodía y es posible que el comercio esté cerrado. En cambio acá tenés un cumpleaños y una peña a la noche, podés encargar en un comercio 10 pizzas y dejar preparado el pedido y bueno, cuando el comercio abra, prende la computadora, se entra al portal y puede recibir y tomar el pedido que hizo el usuario 10 horas antes. Le vamos a pedir al amigo Switcher Master que en lugar de Cluster Software ponga pedidos... VoyPidiendo.com VoyPidiendo.com o Delivery por Internet. No, porque esta era la temática que habíamos hablado el domingo pasado. Le pido disculpas, fue yo el que lo dije. A ver, vamos a ir mostrando a la gente lo que está viendo en pantalla. A ver, contámosle. Bueno, ese es el home de la página donde llegás, tenés una opción para registrarte. Son unos datos sencillos para que cuando haces el pedido te puedas llegar a tu casa, que es el domicilio y una referencia de cliente. Y te empiezan a aparecer en la página principal las opciones de búsqueda para que se te simplifique. Esto lo estamos haciendo de manera online, casi en este momento. Esto es una presentación. Ahí está, mirá el sitio. Está en el sitio. Está en el sitio. Mirá, tenemos a Franco que ya les está armando todo. En esa zona el portal te permite, ingresando a tu dirección, hacer un barrio y una limpieza en los locales que llegan hasta tu casa con el delivery. O lo que está más a tu alcance. O el producto específico, si buscas algún producto de empanadas o pizza o querés... O querés comida para celíaco, por ejemplo. Hay un ítem de comida para celíacos en donde van a aparecer los comercios que actualmente venden platos para celíacos. No podemos avanzar más en la página porque esto es de modo piloto, digamos. O podemos cliquear y entrar en algo. Si están navegando, sí. Vamos a cliquear en algo. En Fredo, por ejemplo, tranquilamente ahí podés hacer clic. Después le va a pedir la publicidad a Fredo. Bueno, el amigo Federico tendrá que llegar. El amigo Federico tendrá que llegar con algo. Tendrá que llegar con un anuncio, desafíos. Como todo portal en Internet, la idea es que sea colaborativo y que los usuarios, una vez que realizan pedidos y el comercio se los envía, vayan calificando a ese comercio para que los demás usuarios puedan ver cuál fue la velocidad de entrega, el precio o la calidad del pedido entregado. De forma que, bueno, como funcionan todos los portales colaborativos actualmente en Internet, se puede ir generando una reputación de cada comercio que participa. Entonces la gente pueda ver, no sé, dónde comprar una pizza o dónde comer un helado. ¿De dónde lo tomaron esto ustedes? Porque se supongo que Buenos Aires, que está todo inventado, ya estará, ¿no? Sí. Es un modelo traído, en realidad, bueno, tiene mucho éxito una página uruguaya en Buenos Aires. Ah, sí. Y esto es tomar lo mejor de eso y aplicarlo un poco de... Sí, el sitio, como bien decís, es una idea que viene funcionando tanto en el extranjero, pero también en ciudades grandes de la Argentina como en Buenos Aires, Córdoba o Rosario. ¿Acá en Santa Fe son ustedes los primeros? Y acá en Santa Fe nosotros estamos en conjunto con otra gente. Gracias a Dios, porque en Santa Fe cuesta implementar la cultura del online, sacar los miedos de que... Hay veces que todo el mundo hoy en día tiene smartphone. ¿Esto tiene aplicación para tablet, smartphone? Se puede pedir desde una tablet. Actualmente, bueno, los comercios van a estar pudiendo recibir pedidos y tomar pedidos desde un celular, desde una aplicación para celular. Pero bueno, como decía Juan, estamos tratando de promocionarlo, de comunicarlo porque todavía hay una generación intermedia que, bueno, Sí, sí, que va a limar en la heladera. Mi señora va a limar en la heladera, no le vengás con la tablet. Exactamente, bueno, hay ahí todo un desafío cultural y, bueno, esto está funcionando y de muy buena forma en otras ciudades más grandes y en nuestro mismo país, no es algo que es un invento. Acá empieza a tener una respuesta favorable. El futuro es hoy. Entonces ya está, o sea, volvemos adelante. Todo el mundo anda con... Salvo yo que tengo un teléfono a kerosene, todo el mundo anda con teléfonos, smartphone, ¿no es cierto?, con comunicación a internet. Y en este caso esto es solamente un carro de compra. O sea, la gente no tiene que pagar la comida en el portal. Acá esto viene a ser un facilitador para el usuario para conseguir el local que entrega tu domicilio en tu zona y donde vos puedas hacer un pedido. Pero le seguís pagando al cadete en la puerta. La pide por teléfono o se mete por internet. No, no. El sitio reemplaza el teléfono. No tiene que gastar una llamada por teléfono. Simplemente abriendo una página como abrí cualquier... Y en ese negocio hay una persona frente a la computadora que está viendo quién pidió. Que le llegue el pedido. En la computadora y también en el celular va a recibir una notificación del comerciante de que le llega un pedido para poderlo atender lo más rápido posible y contestarle al consumidor que inmediatamente el comercio tomó el pedido y lo va a despachar a la brevedad. Ah, hablando de irnos. Bueno, muchachos, éxitos con el portal. Después vengan y cuéntenos más adelante cómo está yendo, qué nivel de aceptación tiene de la gente, qué es lo que más pide, para qué más lo utiliza. Bueno, invitar nuevamente a la gente a entrar a la página a voypidiendo.com. 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 Es la clásica frase, ¿no? De cuando uno quiere pedir delivery. Entonces, a registrarse es muy sencillo, es gratis y van a recibir los pedidos en su casa con el cadete como siempre, lo pagan como siempre, simplemente un lugar donde está toda la oferta gastronómica de la ciudad. Invitar a los comerciantes a los comercios que todavía no están. A que se sumen. Ah, también. Estaremos visitando. Estaremos visitando para... Bueno, y en el caso de tuyo también, seguir invitando a los que estén con empresas de base tecnológica a inscribirse en el software, en el clúster. Sí, es en el sitio, el clúster TIC, santafé.org, a todas las empresas de base tecnológica que quieran sumarse. Si no, vayan al centro comercial de Santa Fe y pregunten ahí algunos datos para poder ingresar al clúster TIC, ¿no es cierto? Tecnología de la información y la comunicación. Muy bien, señor. Gracias por ver el video.